Oh pajarillo que cantas Por las mañanas serenas Por las mañanas serenas Porque a uno le dan la vida Y a mí me aumentan las penas Y a mí me aumentan las penas Porque con tanto rigurras Castigado a mi amor Mi sombra te odio hacer falta Cuando te fatiga el sol Cuando te fatiga el sol Si hasta mi guitarra llora Con ser madero vacío Con ser madero vacío Como no he de llorar yo Que tengo el amor perdido Que tengo el amor perdido Porque con tanto rigurras Castigado a mi amor Mi sombra te odio hacer falta Cuando te fatiga el sol Cuando te fatiga el sol ¿De qué le sirve al cautivo Tener los grillos de plata? Tener los grillos de plata Y el enrejado de oro Si la libertad le falta Si la libertad le falta Porque con tanto rigurras Castigado a mi amor Mi sombra te odio hacer falta Cuando te odio hacer falta Cuando te fatiga el sol Cuando te fatiga el sol Cuando te fatiga el sol